Se buscará evitar la corrupción y el influyentismo en la asignación de plazas magisteriales, esto luego de que la Cámara de Diputados avalara la Ley General del Sistema de Carrera para Maestros, la cual establece que los normalistas tienen prioridad en la otorgación de las plazas disponibles. La titular de la Secretaría de Educación, Gema Mercado Sánchez, explicó que esta disposición obligará a priorizar la calidad en estas escuelas. Esa disposición normativa lo que nos hace es que el objetivo es que tengamos la mejor o el mejor maestro. Entonces, para garantizar que tengamos el mejor o el mejor maestro, la mejor maestra, hay varios mecanismos de que podemos tratar de hacerlo. Y ahorita con esta disposición lo que nos hace es que voltemos a las normales y digamos, tenemos que desplazar la responsabilidad de su calidad a las normales. Detalló que actualmente la Secretaría está en un momento en el que se analiza el impacto inmediato de esta reforma a la Ley de Educación y se podrán realizar preparativos para un próximo periodo escolar. Precisó que en octubre viene un periodo importante de jubilaciones y es necesario realizar las contrataciones correspondientes. Afortunadamente estamos ahorita en el inicio de un ciclo escolar. Nos está dando tiempo de analizar, de estudiar las leyes. Hay un transitorio ahí que nos hace también, que nos señala que los lineamientos que veníamos usando estos 49 que fueron como de transición van a seguir siendo válidos hasta que no se reglamente, digamos, hasta un nivel suficientemente detallado. Decirte que nosotros como autoridades estamos obligados a cumplir la norma. Para las nuevas contrataciones de docentes, la Secretaría de Educación aún podrá aplicar los 49 lineamientos que se tuvieron antes de esta reforma de ley, lo que garantizará que no haya retrasos en dicho procedimiento. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.